No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, todo, en el sistema corrupto, los deseos de la carne, te dice, los deseos de la carne, tú no te das esa caída. Los deseos de los ojos, ¿verdad? La vanagloria de la vida, el orgullo, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, cuando voy a tener un deseo carnal, cuando voy a tener ojos codiciosos, cuando voy a tener vanagloria, orgullo, ¿verdad? Y a tener que darse cuenta que el mundo te está queriendo absorber, hay que tomar medidas inmediatamente. Y dice acá algo muy sabio, muy prudente. El mundo pasa, pasa al mundo. Y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.